Y yo dije, ¿por qué no? Vamos a hacer una segunda edición de Combo News en esta semana para que estés bien enterado a partir de este viernes y tengas de qué platicar y que se te antoje. Arrancamos, esto es Combo News con las mejores noticias de cine y televisión. Muchas generaciones crecieron con el Grinch de Jim Carrey y la neta es que nos encantó. Esa película fue en live action y después salió la noticia que Benedict Cumberbatch ahora iba a ser el nuevo Grinch, pero solamente en la voz, porque sí, salió el nuevo tráiler de El Grinch en versión animada que próximamente se estrenará. Como lo ven, una película para toda la familia con mucho humor, con mucha cosita así como... Es que no es humor negro, sino es como mucho sarcasmo porque El Grinch, si bien es dirigido para niños, pero tampoco es el mejor ser del mundo. Así que aquí, a partir de esta fecha de estreno, van a poderla ver en todos los cines. Hace la mano a quien le gustó Santa Clarita Diet, sí, esta serie protagonizada por Drew Barrymore. Ya salió el tráiler de la segunda temporada. Como la ven, creo que este tipo de series solamente se pueden lograr en Netflix porque tienen la libertad de hacer contenido, digamos que un poquito más subido de tono y darle continuidad. La neta es que me gusta y bueno, con el deal que hizo su compadre Adam Sanders, seguramente veremos a Drew Barrymore trabajar en este tipo de proyectos en Netflix mucho más seguido. Aquí está la fecha de estreno, cuando se suba completita la temporada y la puedas ver en Netflix. Oigan, siguen los planes para hacer la película de Origins de El Joker. Y si ustedes se están preguntando cómo sería, se dice que va a estar basada muchísimo en la novela gráfica en el COVID de Killing Joke y también en King of Comedy de Martin Scorsese, o sea, va a estar buena, va a estar manchadona. Eso es lo que queremos ver del Joker, un cuate que más allá de estar, uy, estoy loquito, ja, 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 ja. Y me pongo tatuajes, tiki, 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 tiki. Que sea así un hijo de puta nomás porque sí, estaría poca madre. Oigan, super guau con las portadas de Infinity War en las revistas de Entertainment Weekly. O sea, estos cuates siempre tienen las mejores exclusivas en cuestión de imágenes. Ya después cuando compras la revista es una mierda porque adentro pues trae como dos páginas y todo lo demás es de publicidad y de otras cosas que no vienen en la portada. Pero bueno, aquí están portadas inspiradas en los personajes de Infinity War y nos dejan ver el traje completo de Iron Man. Ese que tiene como alas, que va a ser como intergaláctico. El nuevo traje así super cañón y la personalidad que va a tener Thor ahora con el ojo parchado, etcétera, etcétera. Cosas bien fregonas, está muy cool y ya se los habíamos confirmado desde hace un rato. La película de Infinity War es la película más larga que se ha hecho en el universo de Marvel. Aquí está el tiempo de duración, ese ya es una realidad. Pero adivinen qué, están teniendo problemas en programarlos en los cines. Digo, qué tontos los cines porque se van a atascar todas las salas. Sin embargo, la están haciendo de tos porque dicen, no, es que duran mucho más de lo que nosotros podíamos pensar. Entonces no va a haber tantas funciones porque con los tiempos de proyección tenemos que reducir el número de horarios disponibles. Bueno, pues ahí lo tienen problemas de ricos. El punto es que nosotros vamos a ver muchos superhéroes en acción. Había dudas sobre la imagen de Groot en la nueva película de Infinity War. Ya nos habían mostrado en las escenas extras de Guardianes de la Galaxia 2 que Groot ya no va a ser Baby Groot, sino va a ser Teenage Groot. O sea, un Groot adolescente puberto. Pero con el trailer de Infinity War como que no quedaba muy claro. Y ahora Hot Toys, estos cuates que hacen figuras de colección hermosas, súper fregonas y bien detalladas, nos muestran la imagen del nuevo Rocket Raccoon, que no tiene mucha variante, y la imagen completa, el tamaño, digamos que proporcional, del Groot adolescente. Ya no es el chaparrito, ni tampoco el kilómetro parado, sino, todo lo contrario, más o menos a altura media, que es su amigo Rocket, porque ya no le puedes decir Raccoon. Y ya se me antojó tener esas figuras que cuestan, no sé, mucho. Rápidos y Furiosos sigue produciendo películas, y alguien que estaba medio olvidado y que alzó la mano últimamente, es el director de la primera película. Y dijo, ¡Ey, ey! ¿Se acuerdan de mí? Yo fui el que inició todo este rollo. ¡Oigan, incluyanme, chicos! O sea, él quiere dirigir el capítulo final de Rápidos y Furiosos. Imagínense, menos jalado, más ondita, como tuvo la primera. Yo no veo por qué no le dan la oportunidad, chico. Tom Hardy sigue en llamas, y a través de su Instagram confirmó lo que se estaba rumorando. Va a haber una nueva película de, probablemente, el gángster más famoso de la historia, Al Capone. Y Tom Hardy le da la vida, será Al Capone en el cine. ¿Se acuerdan de Jon Favreau? Digamos que fue muy conocido por ser Happy, o sea, el guardaespaldas de Tony Stark en la primera película de Iron Man. De hecho, si no lo saben, él dirigió Iron Man y también dirigió El Libro de la Selva. Y también va a dirigir El Rey León live action. Y ahora se confirma que va a producir y va a escribir la nueva serie en live action del universo Star Wars, que va a ir directamente a la plataforma de internet de Disney, la plataforma streaming. Como ya se los habíamos dicho en otros combos news hace meses, Disney va a lanzar su propio Netflix, ¿no? O sea, le va a quitar, de hecho, todas sus películas a Netflix, para meterles en esta plataforma todo el catálogo que tiene de movies. Y también producir productos originales. Y a Jon Favreau le acaba de dar carta abierta a Disney, para que haga y deshaga con nuevas historias de Star Wars, con los protagonistas que ya conocemos, o con nuevos. Tiene carta abierta. ¿No les digo que Guillermo del Toro no es más buena persona porque no es más gordo? O sea, está cañón, güey. Parece que con cada paso que da, con cada bendición que le llega de la vida, se vuelve más humilde y más dadivoso, güey. Ya les habíamos dicho que uno de los festivales de cine más añejos y más, digamos, tradicionales de México, es el del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y resulta que ya se ha confirmado que va a ir Guillermo del Toro. Y ahora él confirma que no solamente va a dar una masterclass, va a dar cuatro masterclass. Y él quisiera hacer muchísimas más. Sí que lo que tuiteó es chulada una joya porque ustedes dirán los de Guadalajara. ¿Cómo le hago para entrar a esa masterclass? Dice Guillermo del Toro. Segundo filtro. Vamos a ver cómo quitamos o arreglamos el pinche filtro. Y lo repito. Quiero dar los master que se puedan, cuantas veces se puedan, para quienes quieran venir gratis y en público. No a instituciones privadas. No con boleto pagado. Son para quien quiera venir. Eso está muy cañón. ¿Qué les puedo decir? Las acciones hablan por sí solas. Las cosas no se dicen, se hacen porque al hacerse se dicen solas. Buena Guillermo del Toro. Va a venir a Guadalajara estrenadito con sus dos Oscar. Y muchos privilegiados van a tener la oportunidad de verlo en vivo y escuchar cada cosa que dice. Porque cada palabra que pronuncia es una lección. Neta, está muy cañón. Ya está súper enterado. Recuerda que estos son los estrenos de esta semana. Los que se estrenan a partir de este viernes. Ya los puedes ver en cartelera. Y como siempre tenemos algunos regalos para ti. Tenemos por ejemplo Blu-rays y DVDs de Flatliners. Esta película de Ellen Page y Diego Luna. Que logran cruzar dimensiones de la vida y la muerte. Que logran ver un poquito más allá. Esos clásicos testimonios que existen de alguien que está al borde de perder la vida y que ven una luz en el fondo, etc. Es una cosa acá como medio elevadona en el sentido de que se aventaron un churro y se aventaron una gran historia de cómo sería el más allá. A través de experimentos científicos. A través de estos estudiantes que le juegan al vivo. Y que las consecuencias podrían ser fatales. Ya está el Blu-ray y DVD. Te las quiero regalar a través del Facebook oficial de esto. Es como métete al Facebook ahorita. Como siempre te dejo el link. Y le das click y vas a llegar a ver todas las cosas que tenemos para ustedes. Y por si fuera poco. La amada y odiada, criticada y también aplaudida. Madre, mother protagonizada por Jennifer Lawrence. ¿Se acuerdan? Este para algunos fue la mejor película del año. Y para otros del plano se les hizo así como medio complicadona. El punto es que ya la tengo aquí en mis manos en Blu-ray y en DVD para todos ustedes. Si se meten al Facebook oficial de estos combo. Misma dinámica van a encontrar para que se lleven una de estas hasta su casa. Y por si fuera poco, para rematar tenemos estos destapacorchos de Operación Red Sparrow. Tenemos muchísimos de estos para los que sean amantes del vino. Y toda aquella cosa que se tenga que descorchar. Siempre hay una fiesta en el que se tiene que hacer esto. Y estas están las letras que están muy bien hechas. Luego de repente nos mandan algunas cosas que se ven medio chafas. Pero estas están súper bien hechas. Y son conmemorativos de Red Sparrow. La película también de Jennifer Lawrence. Todo a través de Facebook oficial de estos combo. Yo soy Alex Montiel. Póngale like. Compartan este video por todo el planeta. Y nos vemos en el cine. Suscríbanse. Bye.